Billy Ling es la última película del director taiwanés An Lee, que tiene 63 años y que, como es bien sabido, lleva mucho tiempo afincado en Estados Unidos. An Lee ha ganado dos Oscars al Mejor Director y en esta película, que se estrenó en noviembre en Estados Unidos y que llega ahora a España, cuenta una historia de militares. Pues hay que, más que hay que, creo que es conveniente poner un poco de contexto. En Estados Unidos hay cientos de miles de militares profesionales y muchos de ellos están desplegados en misiones por todo el mundo. La percepción que se tiene en Estados Unidos sobre los militares, que todos, como es bien sabido, son profesionales, es distinta a la que se pueda tener en otros países. Estados Unidos es, hasta donde yo sé, el único país del mundo que tiene un ministro, allí lo llaman secretario, dedicado exclusivamente a los veteranos, veteranos de guerra, que son muchísimos en Estados Unidos. Bien, ¿qué hace An Lee en la película? Con un guión de un debutante que se llama Jean-Christophe Castelli y que es debutante como guionista, pero lleva más de 20 años trabajando en el equipo de An Lee, desde Sentido y Sensibilidad, película ya muy lejana en el tiempo. Bien, pues lo que cuenta esta historia, que es la adaptación de una novela de Ben Fontaine, es la historia de un pelotón de soldados norteamericanos que han participado en la guerra de Irak. Y que, por circunstancias que no voy a defelar, porque no hace falta destripar las películas y estropeárselas al espectador, llegan a Estados Unidos para participar en una serie de actos públicos. El más importante de todos va a ser una aparición en el intermedio de la Super Bowl, de la final de fútbol americano. Bien, entre este grupo de soldados, pues hay uno que tiene 19 años, que se llama Billy Lynn, y que de alguna manera representa el heroísmo que se quiere celebrar en los actos que se han programado. Bien, películas sobre la vuelta a casa de soldados, sobre el estrés postraumático, así llamado, sobre la percepción que tiene la sociedad sobre los militares y sobre su trabajo. Películas, como digo, sobre estos temas se han hecho muchas. Basta recordar una obra maestra absoluta de William Wyler, del año 1946, llamada Los mejores años de nuestra vida. Esta película se ha dado lo que se llama un castañazo monumental en la taquilla norteamericana. Habiéndose estrenado en 1176 pantallas, la película no ha pasado de 1,7 millones de dólares, que es poquísimo dinero, teniendo en cuenta que ha costado 40 millones de dólares. Bien, es sorprendente. No lo es cuando uno ve la película. Al público norteamericano quizá no le guste que se cuente una historia de este estilo y que se cuente de esta manera. La película ha hecho casi 30 millones de dólares fuera de Estados Unidos y de esos 30 millones, 23 los ha logrado en los cines chinos. Y ustedes pensarán, sorprendente. Bueno, hasta cierto punto, porque la película es de producción mayoritariamente china. Bien, como crítico de cine, lo que me corresponde es valorar una historia, cómo está contada, cómo está interpretada. Y me parece que la película es ciertamente valiosa. La película cuenta con una fotografía de John Toll verdaderamente notable. John Toll es el director de fotografía de la que se considera como una de las 3, 4 mejores películas bélicas de la historia, que es La delgada línea roja de Terrence Malick. Al contar una historia que se ambienta en parte en Estados Unidos y en parte en Irak, pues lógicamente hay diferencias de tratamiento. Todo hace que la película sea áspera, dura, hace sufrir y lo pasan mal cuando lo estás viendo. Pero creo que es necesario contar este tipo de historias. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos militares estupendos que hacen un trabajo formidable y quizá hay una tendencia un tanto enfermiza a destacar sólo actuaciones delictuosas o actuaciones miserables por parte de algunos que también se han dado. Pero en cambio, cuando hay que hacer el retrato de hombres honrados que procuran hacer bien su trabajo, parece como que estuviera prohibido. Anne Lee yo creo que es inteligente porque cuenta una historia que tiene luces y sombras. Hace un retrato para nada complaciente, pero en absoluto cae en la demagogia. La película se ve con muchísimo interés, dura 113 minutos y creo que es un magnífico estreno de una cartelera que sigue estando muy bien.